Buenos días, Marika. Buenos días. Bueno, entonces vamos a pasar un rato juntas. Yo creo que mi primera pregunta va a ir hacia un tipo de cuestionamiento de tu primer interés por el cómic y de tu formación en algunos espacios. Mi acercamiento al cómic se debe a mi amistad con Luis García, que me gustaba dibujar, veía que me gustaba dibujar, veía mis dibujos y me empezó a enseñar a corregir y a llevarme a Selecciones Ilustradas, a la agencia. Selecciones Ilustradas, la más importante en aquel momento en Barcelona. Yo tenía 17 años, me cogieron enseguida y ya empecé a trabajar para Europa a través de ellos, o sea, para ellos y ellos vendían mi trabajo por Europa. Empecé así, al cómic exactamente, al cómic de autoría, me acerqué después. De hecho, estaba haciendo cómic romántico, que era el que yo había leído de pequeña, pero ya empezaba a tener inquietudes por hacer otro tipo de obra y cuando llega la transición es cuando con los movimientos de otros profesionales a los que me uno, empezamos a reclamar nuestros derechos y sobre todo el derecho de tener el dominio sobre el mensaje que estamos haciendo, sobre los estilos, sobre el respeto al cómic como medio de comunicación, etc. Entonces, tu implicación en esas revistas de los años... Sí, 70, 70, 70, sí, exacto, 77. A partir del 75 entro en contacto con el equipo Butifarra, un grupo de autores underground, pero político, o sea, un underground con conciencia política y que en ese momento con la muerte de Franco estamos muy activos en ese sentido y empezamos a trabajar a llevar el cómic a los movimientos sociales, a la voz de la gente, los movimientos populares que están habiendo. Entonces, ellos nos dan temas, los barrios nos dan temas y nosotros los ponemos en historieta y luego los editamos, los repartimos, o sea, somos activistas. Con el equipo Butifarra trabajamos durante toda la transición. Eso me lleva a Trocha, al colectivo de la historieta, bueno, al grupo que primero es Bandera Negra, de ese grupo en el que está Víctor Mora, Carlos Jiménez, Adolfo Usero, Luis García... Hacemos unas reuniones para hacer estas primeras plataformas para poder ser autores y ahí eso se transforma finalmente, se van Víctor Mora, Armonía... Primero somos mucha gente y quedamos reducidos a 22 autores que son los que luego serán las primeras cabeceras del cómic que formamos la primera cooperativa, hacemos Trocha-Troya a través del sello de BAN de Antonio Martín. Ahí empieza realmente mi carrera como autora. Esto es en el 77, estamos en el 77 en concreto. ¿Y luego pasaste a otro tipo de colectivo o de autogestión o no sé, de colectivo para sacar la revista Rambla, Rampa? Eso es en los años 80, eso sí que es en los años 80. Entre medio han pasado todas otras cosas de activismos y de hasta la astronomía pirata. Bueno, hay varios grupos en los que también participamos y con los que trabajamos y al mismo tiempo empiezo a trabajar con firma en las revistas de la época, o sea, en las revistas de opinión de Barcelona, en aquel momento, como Baceta Ilustrada, Reporter, Interview y el periódico de Cataluña y Rambla. Y con Luis García empieza a montarse. Primero Rambla, aunque yo estoy por ahí, empieza a montarse con Carlos, Luis, José María Bea, Adolfo Usero y Alfonso Font, pero enseguida se van esta mayoría y se queda Luis García, José María Bea y yo. Y a partir de ahí soy coordinadora de Rambla y también dibujo y también colaboro y también soy socia de la sociedad. Y al mismo tiempo es cuando estoy trabajando también en revistas españolas. Y podemos hablar de dos relatos gráficos de Matahari, que es también esta época. Es más tarde, Matahari es de los 90, 91, 90-91 y es con cómics internacional, con Tutent. Antes de Matahari o en ese periodo también estoy haciendo cosas con Gimlet, con El Jueves, con otras revistas españolas. Pero si lo que me preguntas es por Matahari, Matahari es en los años 90, es el 91. Es una serie que se empieza a editar en cómics internacional porque Tutent, que era donde había empezado realmente, quería que estuviera, me decía, eres de mi escudería y nunca hemos publicado autoría. Y entonces empezamos a hacer varias historias cortas y después Matahari, con guión de Andréu Martín, que se ha reeditado en 2019 por petición del público. Lo que ahora ha sido muy gratificante y ahora se hace la segunda, ya tiene una segunda edición. Ahora, la estrenamos aquí. La última pregunta es cómo, a ver, pasaste cierto tiempo alejándote un poco sin nunca alejarte, pero cómo encontraste tu postura, tu posicionamiento entre autora, estudiosa y activista? Bien, más que encontrarlo yo, me ha encontrado él, el posicionamiento me refiero. Bien, yo desde el primer momento que empezamos en los 70, en el 77, en esos activismos, formé parte de los grupos que montaron el primer salón del cómic, veníamos de montar el Club Team, que era el primer centro de reunión, los sindicatos, etc. Ahí yo ya empecé a reivindicar el papel de las mujeres en el cómic y es algo que he ido haciendo artículos, escribiendo siempre, pero ha llegado un punto en el que, por otro trabajo que estaba preparando sobre la diversidad con el Ayuntamiento de Barcelona, empecé a hacer unos cursos de psicología, de ahí me acabé retomando los estudios, yo había hecho sociología de humanidades y acabé cogiendo para el final el trabajo de investigación sobre el cómic y la mujer. A partir de ahí, acabé haciendo el doctorado, un máster de género y me encontré haciendo una tesis doctoral que me ha llenado muchísimo porque redondea todo mi discurso como autora y toda mi trayectoria profesional. Y en ese punto, he empezado a tener mucho eco porque hemos montado la asociación de autoras, soy comisario, tengo mucho activismo en exposiciones, recuperar, o sea, desde 1988 estoy haciendo exposiciones que recuperan autoras invisibles antes, las de Romántico, las de la República, todo eso. Entonces, todo este trabajo se ha visto redondeado al final y sigo haciendo historieta, he hecho una historieta para un libro colectivo, se ha reeditado Matajari, eso no es, la he retocado, la he reconstruido, sigo haciendo cosas. A ti.